El día de hoy me encuentro en uno de los barrios más exclusivos, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Me encuentro en Polanco. Este es el Museo Soumaya. Y como saben, Polanco es una zona muy exclusiva. De hecho, en videos anteriores ya les grabé la calle Mazarik. Y el día de hoy vamos a ver qué más se puede encontrar aquí. Aquí en Polanco vamos a poder encontrar muchísimos museos, muchísimas tiendas. Es una zona súper exclusiva, como les dije. Y hoy en día vivir aquí en Polanco es sinónimo de estatus, muchísimo estatus social. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en Polanco. Por supuesto, antes de iniciar, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Así que pues bueno, iniciamos. Iniciamos este video en el centro comercial Antara Polanco. Este centro comercial cuenta con una ubicación al aire libre de lujo en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Cuenta con propuestas en alimentos, entretenimiento, diversión y compras. Vean, como les decía, es al aire libre. Este comercial está increíble. A mí me encanta muchísimo. Se ve muy bonito, muy diferente al típico centro comercial que es normalmente cerrado. Este centro comercial aperturó el 3 de mayo del 2006. Cuenta con una superficie de 510 mil metros cuadrados y tiene 3 mil 800 cajones para estacionamiento. Tiene 3 plantas y vean cómo se ve la vista a distintos edificios, ya sean corporativos o departamentos, que están aquí cerca al centro comercial. Tienen esta vista porque como les dije y como pueden ver, es un centro comercial que no es echado, es al aire libre y se ve impresionante. Cada que es Navidad, aquí arreglan y lo decoran. Muy bonito y pues bueno, por supuesto, tiene exclusividad de tiendas. Esto que estamos viendo es el acceso al acuario in bursa, que eso se los voy a grabar en un video específico del acuario. Y esto que vemos en este momento, vean qué belleza de edificio, la arquitectura, era lo que les decía al inicio. Aquí no solamente van a poder encontrar pues dónde realizar compras, por ejemplo, va a encontrar absolutamente de todo. Tiene muchísima arquitectura la ciudad. Esto que estamos viendo es un museo, el Museo Soumaya. Es impresionante este edificio, vean. Es increíble, es lo que me encanta de aquí de la Ciudad de México, que en cualquier punto de la ciudad puedes apreciar muchísimo la arquitectura de los edificios. Aquí en Polanco, por supuesto, también es algo que caracteriza aquí a la zona de Polanco por la variedad de diseños en arquitectura que tienen sus edificios. Al fondo vemos un chedragui selecto. Y pues bueno, lujosos departamentos, por supuesto. Vamos a conocer más sobre este museo. Les platico que el arquitecto responsable fue el arquitecto mexicano Fernando Romero. Se inauguró el 29 de marzo del 2011. Este museo está abierto los 365 días del año y el acceso es completamente gratuito. Casi enfrente se encuentra el Museo Jumex, que es este que estamos viendo. Vean. Tiene una pequeña terraza en donde puedes ingresar y también tomarte una foto para que salga el Museo Soumaya de fondo. Hay un poco de fila para entrar. Recuerden que los museos son muy visitados, tanto por nacionales como por extranjeros. Entonces, pues les recomiendo venirse un domingo ahí por la mañana para que puedan tomarse muy buenas fotos. Entonces, ahorita les voy a dar un tip. Vamos a subir a una terraza para que tengamos una vista como que mejor a este increíble edificio. Vean. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es un lugar de mucho lujo, mucho exceso, pero también cuenta con muchísimos museos, como lo pudieron ver, y una arquitectura impresionante. Este es otro centro comercial, se llama Millana, centro comercial Millana, y también está muy bien, muy bonito. Aquí en Polanco está ubicada la calle más exclusiva de toda Latinoamérica, la calle más cara, que es la calle Mazarik. Aquí en mi canal ya está el video, o bueno, también ya grabé esa calle, para que, pues bueno, vayan a ver qué tal está la calle Mazarik. Y quiero que vean el diseño, la arquitectura de este Palacio de Hierro. Es icónico en todo el país, por supuesto, el de aquí, de Polanco. Algo muy importante es que los nombres de las calles de aquí de Polanco corresponden con nombres de importantes pensadores clásicos. Desde sus inicios, Polanco fue planeada como una zona residencial y comercial, aprovechando las tierras colindantes con la hacienda de San Juan de los Morales, que al día de hoy se mantiene como un restaurante emblemático aquí en la zona. Y hay algunas razones por las cuales se considera que Polanco es la zona más exclusiva del país. Una de ellas es el estilo de vida. Es una zona que fusiona de manera muy interesante el glamour de sus tiendas y exclusivos restaurantes, con la tranquilidad de sus calles y sus parques. La otra es la arquitectura. Polanco es conocido por su arquitectura elegante y moderna, que se refleja en sus edificaciones de diseño vanguardista. Residencias de lujo, condominios exclusivos y mansiones contemporáneas forman parte del paisaje urbano. Las amplias avenidas y los espacios verdes contribuyen a la estética pulcra y moderna de esta zona. Dentro de la zona podemos encontrar obras realizadas por arquitectos de renombre, como Javier Sordo o Madaleno, entre otros. Ahorita quiero que vean este edificio que bonito se ve. Y estamos llegando al ojo de México. Es el que se ve al fondo. Vamos a acercarnos un poco más para que vean lo padre que se ve. Y antes de llegar al ojo de México, otra de las razones por las cuales se considera Polanco la zona más exclusiva del país es por la seguridad y la privacidad. La seguridad es una preocupación constante para quienes buscan exclusividad. Polanco ha logrado establecer una reputación de ser una zona segura y bien vigilada. Polanco se erige como un faro de exclusividad en la Ciudad de México, donde las experiencias de alto nivel, la elegancia y el buen gusto convergen para crear un ambiente de clase mundial. En esta joya urbana, la exclusividad se encuentra en cada esquina, cautivando a quienes buscan lo mejor en todos los aspectos de la vida. Y este es el hermoso ojo de México. Por supuesto que en la noche se ve mejor. Por la luz que arroja el ojo de México, quiero que vean y disfruten. El ojo de México fue la primera pieza escultura de inteligencia artificial en toda Latinoamérica y está ubicada aquí, en el corazón de Polanco. Pero pues bueno, ustedes háganos saber en los comentarios qué opinan. ¿Creen que Polanco es la zona más exclusiva de todo el país? Háganoslo saber en los comentarios. Chicos, es esa como llegamos a la parte final de este video del barrio más exclusivo, o bueno, uno de los barrios más exclusivos aquí en nuestro país, en México, el barrio de Polanco. Háganos saber en los comentarios a ustedes qué les parece o si ya conocen este lugar. Si quieren subir a la terraza a tomarse alguna foto ahí en donde está el Museo Soumaya, pueden hacerlo sin tema alguno. Es completamente gratis. Ahí de hecho les voy a dejar algunas fotos para que vean. Les comento, es en el C3, entonces no hay tema, es completamente gratuito para que puedan ver. La sugerencia es que vengan en la mañana para que puedan tomarse unas fotos increíbles y no salgan como que muy oscuras por la tarde, pues por el sol, ¿no? Así que pues bueno chicos, ya saben, yo soy Luis Calderoni y nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse al canal. Saludos. 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 Gracias por ver el video.